Me preguntan mis amigos que si soy feliz y digo Pues miren en mis compases más de que les explico Yo bailando banda Soy feliz, yo con Mani Mani Soy feliz, yo con Guanajuana Soy feliz, yo con la Lupita Soy feliz, yo con mi acordeón Soy feliz, yo con la cerveza Soy feliz, yo con el tequila Soy feliz, yo con el whisky tom Soy feliz, yo todos los bailes Soy feliz, yo por todo México Soy feliz, yo con mis paisanos Soy feliz, yo tirando party Soy feliz, yo con mis amigos Soy feliz, yo con el mariachi Soy feliz, yo con las mujeres Me preguntan mis amigos que si soy feliz y digo Pues miren en mis compases más de que les explico Y yo bailando banda Soy feliz, yo con Mani Mani Soy feliz, yo con Guanajuana Soy feliz, yo con la Lupita Soy feliz, yo con el cordón Soy feliz, yo con la cerveza Soy feliz, yo con el tequila Soy feliz, yo con el whisky tom Soy feliz, yo todos los bailes Soy feliz, yo por todo México Soy feliz, yo con mis paisanos Soy feliz, yo tirando party Soy feliz, yo con mis amigos Soy feliz, yo con el mariachi Soy feliz, yo con mis amigos Soy feliz, yo con mis amigos Soy feliz, yo con mis amigos Gracias por ver el video.